El domingo estando errando, se encontraban dos mancebos echando mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó el padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno En ese día aquí mi padre, estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te han de quitar Que me la quiten, pero en puro Zacatecas Porque le encargo a mi padre, que no me entierre el sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera, y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado De caballero colorado, hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Eso le puede pasar a un hijo desobediente ¡Gracias!